Vamos a probar mi nuevo alineador que compré en Mazatlán en una de las tiendas dentro de la ley y este va a ser de color cereza oscuro, está muy bonito y este no me lo voy a probar, creo, pero no se lo quería demostrar y es de color terracota, es como un café tinto casi ok, pero yo quiero probar este enfrente de mí tengo un espejo, por eso es que voy a ver hacia allá tengo como un poquito de lip balm abajo entonces no está queriendo agarrar muy bien y mucha gente lo hace nomás alineador así, después le ponen un labial pero a mí usualmente con los alineadores me gusta nomás hacerlo todo como un labial siento que me dura un poquito más y ya nada más le vamos a hacer así lo que me encanta de este alineador es que parece estilo crayola, entonces la punta está muy gruesa y funciona para abarcar todo el labial tiene muy bonito color yo pingo y me encanta y no se siente seco no tiene mal olor tampoco yo a este color lo amo y le doy un 10 bye bye y y y y y Gracias.